No me digas, 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 no me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo. Y en esta ocasión nuevamente estamos aquí en la huerta del Estadio de Yucatán, Con dos grandes amigos Don Juan Venegas, gracias Juan por estar Otra vez, yo voy a caer mal Bueno, al contrario Don Juan Venegas esta vez Nos tiene una súper invitada Realmente Una gran familia Representante a una gran familia emprendedora En la cual, por más Juan Por más nos comentan Que han querido borrar el mapa Diferente, súper, que no quiero decir su nombre Pero son supermercados y caderas Muy importantes, la verdad no han podido Y no han podido porque aquí Esta familia emprendedora Se la ha rifado Juan Y son los amigos de Heidi De súper Heidi A ver Heidi, que tal Como está eso de que Somos de súper del pueblo Son los súper de los amigos Donde presumen nuestro amigo Juan Romero que si le hace falta Tal ingrediente, lo voy a encontrar En súper Heidi, como está eso Pues bueno, somos una Una empresa Bueno, que ya tiene 35 años Este, y pues Nosotros crecimos Al mismo tiempo que Que el pueblo, ¿no? O sea, crecimos desde Desde vendiendo perros calientes Porque tuvimos un puesto igual de perros calientes No sé si se acuerda, don Juan No, no, no recuerdo Vamos a botar cebolla y tomate Este, teníamos una tiendita de abarrotes Un tentejón Y pues poco a poco Las cosas van dando de manera natural Y pues vamos creciendo Nos va bien durante muchos años Pero pues ya luego Con esto de la globalización Y que todos tienden a crecer Empiezan a llegar las grandes cadenas Y cada gran cadena que llega Con una tienda Pues fueron golpes Golpes que tuvimos que superar Y dicen que pues En cada problema De cada problema hay que sacar La parte buena Y entonces un problema Se convierte en una oportunidad Y la ventaja que nosotros tenemos Al ser pequeños Al ser locales Es que nos podemos mover Con mucha mayor facilidad Y decimos que somos Del súper de todos Que somos el súper del pueblo Porque la gente tiene la confianza De mandarme un whatsapp De mandarme En este caso Porque soy yo la que normalmente Estoy al pendiente de los clientes De mandarme un whatsapp De mandarme un inbox Y decimos Oye, ¿sabes qué tienes esto? Si lo tengo le contesto Y claro que sí Si no lo tengo Pues lo encuentro O lo busco Porque es mi trabajo Y pues tenemos muy claro Que la diferencia Va a ser el servicio Siempre Una lata de frijoles Una mayonesa Una barra de pan Se las puede vender cualquiera Pero el servicio La calidad Si, la atención que se les da Eso es lo que va a marcar la diferencia Y creo que eso es lo que nos ha permitido Mantenernos No, porque además Juan Siempre presionando Es súper gente Que son mujeres emprendedoras Familia emprendedora Juan Si, efectivamente Gerardo Los que estamos acá Los que somos acá Los recordamos como dice efectivamente Yo le digo Ariadne Pero esos dos nombres Como dice Ari Comenzaron desde Como piensa cualquier persona Con una tiendita De barrotes En el bazar municipal Que ya no existe la tienda Ya va a tener un grupo Y pues ha sido la lucha Como te mencionaba antes De entrar al programa Entre David y Goliat Porque llegan grupos Que mueven un stock muy fuerte Que tienen a bajar los precios A romper el mercado Y uno pensaría Bueno, que va a pasar Con los comercios locales Cuando vengan cadenas comerciales Grandes Uno piensa Pues se los van a comer Pero ellos han sobrevivido Creo que por cuestiones de estrategia Han tenido que cerrar una tienda Pero todas las demás Ahí están Han tenido que cambiar conceptos Y lo que dice ella Es verdad O sea De alguna manera Cuando vas al super Creo que no hay nada Como las tiendas de antes Que llegas con el dueño De la tienda El mismo te pesa La mercancía El mismo te atiende Y todavía quieres Ese romántico concepto De que pues Te vas a encontrar al dueño Yo cuando he ido a Heidi Al centro A comprar las cosas Que he necesitado Voy a otras tiendas Por supuesto Pero cuando he ido Me lo encuentro a ella O me encuentro a su papá Y siempre pendiente del negocio En la tienda matriz En la otra tienda Pues ahí vemos que Ellos andan igual O sea Supervisando lo que ocurre Y ese creo que es el plus Que le ha dado A la cadena de Heidi Esa supervivencia Que le ha permitido Capear un temporal muy fuerte Como la llegada De este huracán Llamado globalización Que trata de romper con todo Atomizar el mercado Y destruir al comercio local No pero además Heidi La gente les quiera a ustedes Pues queremos pensar que sí No pues sí Porque realmente Estar tanto tiempo Tantos años en el mercado A pesar Como dice Juan De venir a las tiendas Con gran stock Buscando aparentemente Ellos los mejores lugares Para desplazar Ustedes siguen acá Y siguen firmes Y sigue la gente Este Como decía Juan Aquí Heidi Está presente en el Face Viendo que está Que pasando con la gente Dando promociones Oye no cualquiera Se dedica A eso Heidi Realmente un súper Cualquier súper Agarra Y listo Vámonos Aquí está mercancía Si quieren Venga si no Bueno nosotros No nos podemos dar ese lujo Nosotros sí tenemos Que champearlo Un poco más Desarrollar otras líneas Tenemos Una línea de belleza Profesional Una línea para repostería Y gastronomía Este Que es la que se Esta línea Es la que provee A los restaurantes locales Que pues en el programa anterior Estaban comentando Que pues llegan Del norte Y vienen pidiendo Ingredientes Que pues no hay en la zona Que incluso en medio No los van a encontrar Eso me refiero Porque además Los ingredientes Que por ejemplo Los amigos Juan Romero De Columbus Maneja No cualquiera lo maneja Y yo creo que tú Debes ser hasta la tarea De buscarte Tener tu stock Por ejemplo En México O en otros lugares De cuáles son los productos Que cuando Juan O cualquier compañero Restaurantero O hotelero requiere Aquí está Y eso es la tensión Sí Esa tensión Es mucho tiempo Para estar buscando A los proveedores De verdad es Arañar paredes Hasta encontrar A los proveedores Indicados También para poder Dar un buen precio Porque pues en eso Sí también tenemos Que trabajar Si no No es rentable Tampoco Para nuestros clientes Juan Y también Una cosa Que me llama La atención De este grupo Empresarial Gerardo Gerardo Que pues le dan Empleo A muchas personas De Chuscap Y eso habla De que por ejemplo Si llegara a cerrar Que nunca va Nunca va a ocurrir ¿No? Pero también Quedrían en el desamparo Muchas familias Y pues al final Yo creo que Como he escuchado Muchas veces A veces Es bueno apoyar Al comercio local Uno se queja a veces De los precios Pero por ejemplo Yo me voy Vale la pena Al comercial Al Oxxo Y pues a que iría ¿No? A comprarme Mis vikingos A hacer un depósito Que ya lo he hecho Para pagar un seguro Del auto Por ejemplo Pero no iría A comprar nada más Porque generalmente Los precios Están por encima Del promedio Y es algo Que la gente A veces no se da cuenta A mí me llama la atención Yo lo voy a decir No sé cómo suene Pero a mí me da pena Ver gente que va Al Oxxo A comprar su sabrita Y su coca Y sentarse a comerlo Allá pues le sale más caro O sea De más barato Comprárselo Incluso al chicharonero Que pasa por la calle Que comprar una sabrita O una chicharrita En el Oxxo Que es Pero en fin Yo creo que al final Hay público para todo Habrá público para una tienda Habrá público para otra tienda Y una cosa Que es muy importante Es nunca perder La perspectiva del cliente Porque uno creo que va A un lugar En donde le gustaría Como lo traten Y ellos tienen Incluso pusieron un servicio A domicilio No sé quién conteste Pero si pides Las chivas Te llegan en caliente Pides chielos Te llegan en caliente Y eso es algo Que las chicas No tienen Llegan frías No llegan en caliente Llegan bien frías Aquí Aquí está la compañera Heidy diciendo No hermano Estás equivocado Llegan frías No digo Llegan en caliente Porque llegan rápido A eso me quise referir Pero bueno Y si es algo Que otras tiendas No cuentan Con ese servicio No, no, no Definitivamente no Es innovación Oye Heidy Super Heidy ¿Hacia dónde vas? ¿Qué futuro ves a Super Heidy? Pues nuestra misión Ahorita La que tenemos Aquí ahorita Encima Es hacerle más fácil La vida A nuestros clientes Empezamos con el servicio A domicilio Pero queremos hacer Tercero más sencillo todavía Porque en estos tiempos Precisamente de lo que carecemos Casi todos Es tiempo Tiempo de calidad Con nuestras familias Este Pues en eso vamos a estar Chambeando todo lo que queda ¿Y Super Heidy ¿Se va para Ticul O se va para Chitum? Tenemos una sucursal En Ticul Y pues antes de pensar En expandernos O en abrir más puntos de venta La verdad Este Vamos a estar desarrollando Mucho lo de servicio A domicilio Y pues cubrir realmente Lo que es Porque de repente A veces se queda uno Encerrado en su huevito Y de casualidad Agarra uno Y empieza a salir Y empieza a salir Y hay mucho todavía Por hacer aquí Entonces ¿Para qué irme a otro lado? Si aquí todavía Hay mucho mercado Hay muchas necesidades Que resolver Y si está en mis manos O sea Y ganamos todos Gana el cliente Gano yo Si todo se queda aquí Pues vamos a trabajar en eso Bueno señores De verdad Me da mucho gusto Estar aquí en Escuscap La verdad Y conocer gente Emprendedora Como Heidi Con la familia En el cual Así como muchos Yucatecos Que día a día Están trabajando En forma constante Para sobrevivir Juan Qué gusto de ver Que hay gente En familias Emprendedoras Que luchan Desde su casa Desde su terreno Para pasar adelante Pues creo que La manera de conclusión Gerardo Todo esto Nos lleva a Algunas cosas Uno es la necesidad Otro es el El deseo De sobrevivir Otro es el deseo De servir Quizás Solo es triar Esa frase Porque eso Lo es servir A veces Como que no se le da A muchos Pero al final La gente siempre Busca calidad En el servicio Y cercanía Por ejemplo Cuando llegaron Los vehículos A México No sé Quiero recordar Marcas Toyota Honda Tú vas Por la calidad Del servicio Incluso uno está dispuesto A pagar un poco más Por un Honda Por un Toyota Porque sabes Que la calidad Del servicio Va a ser impecable Entonces creo que Esa combinación Es la que va a ayudar A los grupos Que son pequeños Para competir Con los grandes Finalmente Es la lucha De David Contra Goliat Pero recordemos Que Goliat Caio derrotado De David Gracias por estar aquí Es un placer Conocerte Igualmente Me da mucho gusto Que la gente joven De veras Se arriesgue Y esté al frente De la familia De la familia Muchas gracias Un placer también Juan Pues es todo Y creo que Habrá otro programa Pero pues ya Hablaremos de esa oportunidad Gracias Y gracias a ti Gerardo Gracias Heidi Por venir Y pues hasta para la próxima Señores A la próxima Gracias Café con sabor amargo